Estamos aquí presenciando el último entrenamiento de la temporada del Valencia Club de Fútbol Inclusivo de la Fundación El Club. Es un fin de temporada típico por las circunstancias, pero que a lo largo de este tiempo en el que hemos estado confinados, los chicos han seguido trabajando bajo la atenta dirección de sus entrenadores, que han conseguido no solamente que se mantengan bien físicamente, sino también, y es muy importante desde el punto de vista psicológico, en estos momentos difíciles donde hemos tenido que estar todos confinados. Tenían gran ilusión por volver, gran ilusión por pisar el césped y por despedir la temporada de la mejor manera posible sobre un campo de juego. Calcar el papel de la Fundación y la ilusión con la que llevamos este proyecto de Scholes Cor Blanquinegre, unido también al fútbol inclusivo del Valencia Club de Fútbol, con 62 chicos y chicas. Nos parecía que era muy necesario darle un cierre a la temporada y que nuestros jugadores se sintieran psicológicamente recogidos y que pudiéramos tener en condiciones, ¿no? Despedirnos, tocar un poquito de balón, estar juntos y entre todos madurar la idea de que, bueno, que esta temporada pasó, que el equipo humano, que es lo más importante, estamos allí, que todos seguimos estando presentes, que para nosotros son muy importantes y que para sus compañeros también. Esperamos y deseamos volver la temporada que viene con la misma actitud y con el mismo nivel de motivación que dejamos esta y ser Bramund. ¡Vamos Valencia! Sigue todas las noticias del Valencia Club de Fútbol en nuestro canal de YouTube. Suscríbete aquí.